Antes de que llegamos al capo, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes de miedo? ¡Rápido! ¿No te vayas? ¿Tan? ¿Ya algo? ¿Tenemos que ir? Parecido. Parecido. Es una albería. ¿Qué es esto? El pasado, el presente, el futuro, y estaría aquí para conocer la sala. ¿Los amores? A lo largo de tu existencia, has arreglado muchas vidas. Es hora de esperar tu preparo. No me voy a mirar. No es el pan. Pan en el sol de visita al lado. Esta no es el otro. Me he generado. Estoy a caer en los apetadores, madura de una vez. Estaremos siempre juntas. ¿Ahí? ¿Qué pasa? ¡Alejate de ella! No, mucha gente ha perdido mi cuenta. No será que es la que diga. Por favor, no me detengas. No puedo decir que no digas de miedo. Maldita sea. Porque eso deja de que me la reba. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me hablas! ¡Estaremos juntos en esto! ¡Hasta el fin! ¡No! 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 Gracias.